Respeto, diversidad, cultura, palabras que cada 12 de octubre suenan con fuerza. Recorrimos la UNLAM y le preguntamos a su comunidad el significado de cada una. ¿Qué significa la palabra respeto para vos? La palabra respeto para mí es un concepto que está muy rigido en la comunidad, que se trata de poder entender al otro y respetarlo desde todas sus dimensiones. Para mí el respeto es bastante complicado explicarlo porque yo tengo una visión del respeto que no siento que con el respeto se nace. Para mí el respeto es algo que tiene que ser siempre mutuo, siempre visto desde mi lugar y desde el lugar del otro, siempre con alteridad. Y es algo que siempre se tiene que tener en cuenta a la hora de relacionarse con los demás. El respeto es todo, es el inicio de todo el respeto. Es el inicio entre la relación social y humana entre las personas. Es como aceptar a las otras personas y comportarse de la forma correcta con ellas. Básicamente ser una persona decente. La palabra diversidad, ¿qué te trae a vos? La diversidad abarca todo. Mujeres, gente de color, toda la etnia, raza, la gente con discapacidades auditivas, motoras. Para mí es sinónimo de aceptación, a pesar de que la gente pueda tener culturas, creencias y costumbres diferentes a la demás. A la diversidad, entender que hay distintas culturas, distintas etnias, distintas personalidades, distintos colores, distinto todo dentro de lo que es el ser humano. Me trae una cuestión de diferencias, distinto punto de vista, distintas formas de vivir, distinta historia. Y con distinta historia también distintas dificultades quizás o privilegios. Si pensás en la palabra cultura... Y la cultura implica costumbres, hábitos y que todos tenemos que respetar. Al final de cuentas es tener conocimiento de todo lo que abarca. Es una conjunción de las costumbres, las ideas que tenemos, la forma de ver el mundo, de vivirlo, una mezcla de espiritualidad. La cultura y la idiosicracia que tenemos absolutamente todos. Cada uno desde un país, desde una ciudad, un pueblo, una religión. Y sobre eso se basa el principio número uno que es el respeto. Desde ahí creo que yo es donde partimos y donde nos llevamos todos realmente en comunión. Un día que invita a reflexionar acerca de la diversidad que habita nuestro territorio y de las luchas por preservar las culturas y lenguas de los pueblos originarios.